Tienes 40 segundos para encontrar la camiseta pre-match de la temporada que viene. Ya podrían funcionar las escaleras, chaval. Bien, ¿no? Tienes 15 segundos para encontrar una pelota retro del Barça. ¿La has visto aquí? Tienes 15 segundos para encontrar una pelota del Barça, pero no retro. Esto está más lejos, ¿no? Aquí no hay pelota. No llego ni loco, chaval. Sobre la bocina. Tienes 40 segundos para encontrar la camiseta pre-match. pre-match de la temporada que viene. A ver... Ah, pero de la segunda equipación no vale, ¿no? Esta no, supongo. Me imagino que será esta. Si no es esta... Ya podrían funcionar las escaleras, chaval. Y al lado, ¿lo ves sobre la bocina siempre? ¿Es esta o no es esta? Tienes 10 segundos para encontrar, coger y traer una camiseta con Pedri y el número 8 estampado detrás. First Kids, First Kids. Sí, sí, esta, esta. Dale, dale. Me han sobrado segundo por todo. Si os gustan mis skills encontrando camisetas y cosas, pues nada, darle me gusta, suscribiros y adiós. Talar. ��� indeed. Así. Hasta ahorita. first Kids, first kids игil bitchos, baby bummer mundo, desafiator de общемamo'. Hoy también esté el segundo por tanto deannenos. Hoy siempre se eliminaron esos 60 segundos. La gente intentando el fin de la Ranger del Rey de Cov Aliceista. La gente intentando el gran kerrar de los sarlanos 3x2. 7 también... La gente intentaba erupet brotherにちは para tener Ooh. 급io de otra pas...